Música Entra Ahí va mi Ok amigo nos encontramos en el San Francisco Música 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 Donde saliste? Van a ver Y que paso papi? Ok chicos, ya nos vamos a ir a conocer un poquito lo que es San Francisco Y acompáñenos, vamos a grabar un poquito creo yo Listo para conocer San Francisco papi? Listo? A más pues Ok chicos, a ver si se recuerdan de este lugar Lo había grabado en un video Anteriormente hace como 7 o 5 meses o algo así A ver que se recuerda de este lugar Que se recuerda de este lugar Amigos Hermoso el paisaje Hermosísimo el paisaje Amigos nos encontramos en San Francisco California Para todas aquellas personas Que no son de este lugar O los que no Conocen este lugar Esta es la bella Ciudad de San Francisco California Ok Ahí se encuentra mi hijo Andrey Ok chicos, bueno Aquí esta el famoso Golden Gate Vamos a acercar poquito a ver si lo vamos a lograr Volta a ver si Vamos a ver si No A ver si No No Por allá en estas montañas Está el famoso muro de los condados Vamos a ver si vamos a poder llegar ahí todavía Porque ya se necesita sinletar Y por ahí tenemos la pequeña isla de los reos Esa pequeña isla Según históricamente es una cárcel Para que no se destapen los reos Pues hasta allá los llegan a la página Hay que ir a la isla Entra Ya pusimos nuestro suetra porque hace demasiado frío Golden Gate Golden Gate amigos por ahí a ver qué encontramos de bonos como están pescando la gente la pesca la pesca la pesca la pesca está chingón papi? si allá está la pequeña isla que les estaba comentando hace rato la pequeña isla, bueno no es pequeña isla, es la cárcel está lejos pues ahí en ese lugar donde llevan a todos los reos una cárcel una cárcel sobre el mar tiene que distanciar para llegar a tierra firme ahora que me recuerdo un dato se acuerdan ustedes de la película de los simios acá fue grabado cuando los monitos se columpiaban se metían bajo el puente acá como lo hicieron no me pregunten porque no sé como lo hicieron como lo hicieron Andrey Andrey mucho frío jajajaja ok ya lo hice vamos a ir vamos a ir vamos a ir amigos no vamos a ir no vamos a ir amigos jajaja jajaja y 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 chicos ya estamos en San Rafael California y el hambre nos está ganando venimos aquí a Luna de Xilajú mucho hambre papi mucho vamos a comer y y y y y y ya andrey a mí trame un pollo digo un caldo de gallina que pediste papi que pediste papi? voy a tomar sopa de gallina criolla y miren quien va a comer esa papi rico y 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 ok ya llegamos chicos tengo una gran curiosidad hace unos cuantos meses dejamos algo aquí a ver si encontramos todavía me acompaño mi iniciante estudios ok a ver si encontramos algo aquí que creen? aquí lo conté bueno que dejamos dos tarjetitas aquí con nuestros nombres obviamente ya las tarjetas ya no están pero aquí está el candadito el candadito lo encontré ok vamos a decir adiós a esta historia y con esto vamos a terminar chicos muchas gracias por ver este video y por este recorrido aquí en San Francisco California ya nos vemos salir hace un aire terrible yaaaas bueno bueno estamos donde era el campo de batalla antes de la ejército esta era la cárcel donde ponían a los que los reclutaban ya pienso bueno bueno no tengo tanta idea esta chido este lugarcito pero no sé siento como que como que no sé miren miren como están los baños aquí este es el supuesto baño miren vamos a entrar saludo 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 saludo